¿Para alguien que corre un maratón ya es algo bien alto o es como un reto muy grande? Sí, para, pues, lo que tú quieras correr. Para mí sí era un reto personal. Yo dije 42 kilómetros, pues, bueno, a ver si me lo sabiendo. Y empecé a entrenar con ella, con Erika. Nos dieron el entrenamiento y sí, hice mi primer maratón. Mi entrenador me felicitó y quedé en el podio. ¿En serio? Ajá. Quedé en tercer lugar de mi categoría. En ese entonces tenía 28 o 29 años y quedé en tercer lugar. Yo lo terminé, crucé la meta y lloré de pura felicidad. Y me fui a mi hotel a dormir porque estaba súper cansada. O sea, llegué y lo quería descansar. Llegué, me tiré en la cama, me quité los tenis. Y en eso me habla uno de mis amigos corredores y me dice, Gabriel, Oye, Denise, agarraste el lugar en el podio. Y yo, no, sí, pues nomás me levanté, me puse los tenis y corrí otra vez porque me quedaba muy cerca. Ya no alcancé a subirme al podio, pero fui y reclamé y sí me dieron mi cuadro, me dieron un cheque. Oh, ¿no te habías enterado? No, no, yo me fui hasta que me nombraron, pues ya no alcancé a subirme a la foto ni nada, pero sí tengo mi placa y tengo, y me dieron un cheque. ¿Y cómo te sentiste ahí? No, pues me sentí bien poderosa. Sí, y desde ahí quité más, y bueno, más y más, y entrené, y entrené, hasta que llegó un ultramaratón. ¿Qué es un ultramaratón a un maratón? Un maratón tiene una distancia fija que son 42 kilómetros y cachito. Un ultramaratón es correr más de 42 kilómetros, o sea, 50, 60, 70, 80, hay hasta 100 kilómetros, eventos de 100 kilómetros. Y se presentó este, que lo hacen en Tijuana, en el Rancho Cacian, y 50 kilómetros. En ese entonces eran 25 y 50, y estábamos Erika y yo, y qué onda, nos aventamos los 50, pues nos aventamos los 50, fue en el 2014. ¿Y eso cuesta? ¿Cuesta inscribirse? Sí, sí, te cuesta. ¿Y quién paga eso? Tú, tú lo pagas de tu bolsa. Sí, tú lo pagas, tú te patrocinas. Ajá, tus, también tus, tu outfit, tu ropa, todo. Ah, ok. Sí, sí, supongo que los elite, pues no, no, pero sí, yo como corredora he financiado todas mis carreras, mi ropa, mis tenis, tus accesorios. No es algo barato, pero cuando te gusta, pues no te pesa comprártelo, para esos trabajos. Ajá. Y sí, entrenamos para esa, para esa carrera. El ultra. El ultra. Ajá. Eh, igual juntas, y lo terminamos. Me acuerdo que íbamos llegando a la meta y decíamos, ya no va a haber nadie, porque pues sentíamos que íbamos a tardar un montón, pero no, sí llegamos y el equipo nos recibió muy bien, estaba mi esposo también, y pues fue un logro más, ¿no? Como corredora para mí. Ajá. Entonces, eh, y no lo he dejado, he tenido mis pausas, mi embarazo, que me lesiono, que a veces no voy, pero, pero no lo he dejado. ¿Sigues corriendo ahora? Sí, sigo corriendo, sí, todavía. ¿Y sigue siendo una terapia para ti? Siempre, siempre. Sí, sí, dejo de correr, no sé, una semana, o si un mes o algo. Pero a veces por la vida cotidiana te va llevando y tus, tus rutinas o tu trabajo, la casa, pues a veces no se da, ¿no? Pero siempre buscas como que el tiempo, y sí es como mi terapia, si estoy triste, enojada, estresada, sí, es mi terapia, sí, y no, no, no la he dejado. Ni lo pienso dejar hasta que me den mis piernas, ¿no? Espero que me tarden mucho. Cuando estábamos juntas en la escuela, yo me acuerdo que no tenías novio, y salías mucho, pero no tenías novio, y pasaba el otro año y otro año y sin novio, y sin novio. Y de repente, este, pasa algo en tu vida, y te casas, y te enamoraste, y eso cómo fue de ser una mujer súper soltera, súper fiestera, y irte a casar, y ahora con tu esposo, tu matrimonio, tu familia, porque creaste tu familia. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bonito y a la vez un poco complicado, porque yo a mi esposo lo conozco desde la secundaria, íbamos juntos a la secundaria, y cada quien tomó su rumbo. Después de 15 años lo volví a ver, y pues ya no nos soltamos, ¿no? Bueno, ¿tú eres soltera empedernida? Sí, yo sé, yo no quería casarme, ¿no? Ni tener hijos, ni nada, pero te cambiaron el chip. Sí, lo volví a ver, y ya no nos soltamos, salimos por un año, y decidimos, este, pues no estamos casados, estamos juntados, ¿no? Pero ser una familia. Sí, sí, ajá, tenemos, vamos a cumplir 12 años en abril, y sí fue un poco complicado el cambio, porque pues yo era soltera, vivía con mis papás, no tenía como que, pues sí, le ayudaba a mi mamá, económicamente, por mi trabajo que le daba, pero no a una obligación de levantarte, desayuno, lavar, limpiar una casa, y bueno, entonces pues sí como que fue el cambio cada 360 grados de, mi esposo tiene un hijo, que en ese entonces Axel tenía 4 años, la edad que tiene mi hijo ahora, y fue un poco complicado porque de ser soltera, sin responsabilidades, ¿Habrá ser mamá también a veces? Sí, sí me tocó, Axel de chiquito, llevarlo a la escuela, hacerle el lonche, levantarlo para el kinder, ir por el karate, pues alimentarlo, lavarle su ropa, muy difícil, muy difícil, el primer año se me hizo súper difícil. ¿No querías saltar la toalla? Sí. No, ¿sabes qué? Sí, 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 claro, claro, claro que sí, 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 este. Digo porque tú tenías tu libertad, enfocada en tu, en correr, tu soltería, la vida de llegar y acostarte sin tener que hacerle comida a nadie. Sí, sí, sin salir, ya me ahorita vengo, ya me ahorita voy, pero sí fue complicado, demasiadas responsabilidades así como que de la noche a la mañana. Sí, sí, estuve a punto de tirar la toalla, claro, yo decía, ay, no. ¿Y qué pudo más en la balanza? ¿Qué? Pues mi amor por ellos, porque pues Axel estaba chiquito, sí fue muy difícil, pero pues amaba a mi esposo, lo amo, ¿no? Y Axel pues me ganó, era un niño, pues que él no sabía qué onda, ¿no? Y creo que eso fue más que nada, pues porque si no hubiera habido suficiente amor, me doy la vuelta y bye. Porque sí era complicado. Tenían responsabilidades de levantarme temprano, hacer comida, desayuno, comida, todos los días. ¿No te sentías frustrada en algún momento? Sí, 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 claro. ¿De qué? ¿Cómo ahora? ¿Me estoy levantando temprano? Sí, y estuve un tiempo sin trabajar y yo siempre he trabajado desde chica. Yo decía, ay, no puedo estar así de tirar la mano, ajá. Entonces dije, no, tengo que trabajar. Y ese fue el lapso donde me di de baja, abrimos un negocio, mi familia tenía segundas, mis tíos, mi mamá. Le dije, ah, pues pongo la segunda. Pusimos una segunda, mi esposo, él es ingeniero en computación, trabajaba y pusimos la segunda. Un negocio muy noble que nos fue bien, pero muy esclavizado, demasiado. De lunes a domingo. Entonces dije, no, esto no, esto no es para mí. No es lo que quiero. Yo no quiero estar metida todo el día aquí. Entonces, hasta que hablamos decidimos cerrar. Mi esposo dejó su trabajo donde estaba y abrió su negocio. Y yo duré sin trabajar como tres meses. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿qué voy a hacer? No puedo estar aquí todo el día. O sea, me encanta ser ama de casa, me encanta ser mamá, me encanta ser esposa. Pero no soy una mujer que vaya a ser 100% ama de casa. No podría. Es que no es suficiente. No, no, no. No podría. No es suficiente. Digo, yo sé que hay mujeres y respeto que son 100% mamás y amas de casa porque es la vida que sí les gusta. Y así está bien. Yo no. O sea, a mí siempre me ha gustado trabajar. ¿Así te faltaba? Sí. Sentirte... Ajá. Productiva. Productiva. Ajá. Y esa ha ido cuando empiezas a hacer lo que ahora te dedicas. A ver, cuéntame esa parte. Eh, pues yo estaba buscando... Dije, pues tengo que buscar algo. ¿Qué hago? ¿Trabajo? ¿Qué dijiste? ¿Qué hago? Meto a la escuela. Trabajo. Trabajo.